Vamos a seguir aquí en esta transmisión en vivo y bueno, como le adelanté, tenemos esta mesa de debate programada el día de hoy para hablar precisamente de elecciones 2017. Ya sabemos que estamos en la recta final, bueno ya de hecho es el día último donde se pueden publicar encuestas y veremos qué pasa en la jornada electoral del próximo 4 de junio, domingo 4 de junio, en las elecciones que tienen lugar en Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz. Estamos viendo cómo en Coahuila se va a elegir gobernador, 16 diputaciones de mayoría relativa, 9 diputaciones de representación proporcional, 38 elecciones de ayuntamientos. El Estado de México que ha concentrado una enorme atención por obvias razones, se elige gobernador o gobernadora. Y bueno, pues en Nayarit estamos hablando de diputaciones, tanto de mayoría relativa como proporcional, ayuntamientos y gubernatura también. Y en Veracruz, 212 ayuntamientos, también este próximo 4 de junio 2017. Y bueno, pues están aquí en esta mesa de este programa en vivo y agradezco mucho que hayan aceptado nuestra invitación para debatir, para discutir, para hacer el balance, el preliminar, digámoslo así, de lo que va a ser la jornada del próximo domingo. Están en este estudio Francisco Gárate Chapa del Partido Acción Nacional, gracias Francisco por estar aquí. Carmen, muy buenos días a ti como a toda tu audiencia. Gracias Francisco por estar aquí. Horacio Duarte de Morena, gracias por estar aquí. Gracias Carmen, buenos días. Buenos días, gracias. Está en esta mesa Royfit Torres González del PRD, gracias Royfit por estar aquí, buenos días. Gracias Carmen por la invitación. Muy buenos días, Jorge Carlos Ramírez Marín del PRI. Carmen, muchísimas gracias. Al contrario, a los cuatro, muchas gracias. Bueno, yo les propongo empezar por las encuestas, que hace ratito decías son cuatro, son cinco, son seis. Hoy publicadas. Hoy se publican como seis, ¿no? Es el último día en que se pueden publicar encuestas. Y bueno, les pregunto, ¿cómo ven las encuestas? Horacio Duarte de Morena. Bueno, nosotros vemos que está claro que en el caso del Estado de México, que son las que se publican hoy prácticamente, está en disputa lo que señalamos desde el inicio de la campaña, dos proyectos, el proyecto que representa a Alfredo del Mazo y su primo Peña Nieto, y el proyecto que representa la maestra Delfina y Morena. Bueno, así va a ser el día cuatro de junio, la disputa es entre estos dos proyectos, y nosotros estamos confiados en que la gente sabrá distinguir y que saldrá a votar de manera libre, de manera pacífica por Morena, y que evidentemente las encuestas hay de todas, hay algunas que nos colocan adelante, hay otras que no lo hacen, pero nosotros estamos confiados en que la propuesta de la maestra Delfina ha concitado la mayor simpatía y que la encuesta definitiva, que es la elección, será ganada por Morena. Jorge Carlos Ramírez Marín, del PRI, ¿qué dices de las encuestas de hoy? Yo creo que las encuestas, independientemente de las que tienen una intención sesgada y obvia... ¿Que viste alguna? Yo creo que de alguna forma todos militan, pero... ¿Las encuestadoras también? Algunos deciden hacerlo desde encuestadoras, o las encargan así, pero pues el que acepta una encuesta de esta naturaleza y se la cree, ese es el peor en política. Yo creo que la encuesta refleja efectivamente una competencia, pero también va reflejando que con la campaña se fue abriendo una distancia. Hoy esa distancia queremos que favorece a Alfredo del Mazo, y creo que se debe a dos cosas. Primero, es un candidato que se dedicó a proponer, que se hizo a un lado, se deslindó por completo de la calumnia, de la injuria, y se dedicó a proponer y ha penetrado. Y ante la cada vez más evidente, y pues habrá algunos ejemplos de oportunidades para citar hoy, suciedad alrededor de la campaña de Morena, pues queda claro que ni la maestra Delfina es esa señora buena, y si en cambio es el instrumento útil de un señor que cada vez se ve menos bueno, que se llama Andrés Manuel López Obrador. Esa es la disputa, si la gente del Estado de México quiere que los gobierne López Obrador. Bueno, ahora vamos a cerrar esta primera ronda, y luego entramos a las precisiones de lo que están diciendo. Francisco Agate, ¿cómo ves las encuestas de hoy? Mira, las encuestas son instantáneas del momento, pero habrá que decir que en el caso de México hay una sobreexplotación, hay demasiadas empresas encuestando a los ciudadanos. Esto lo que ha provocado es que los ciudadanos empiecen a retraerse, cada vez es más difícil poder levantar una encuesta, los ciudadanos se prestan menos a ser encuestados. ¿Rechazo de control? Hay un rechazo, hay un rechazo alto, y además hay un rechazo porque muchos ciudadanos se sienten timados, porque las encuestas lamentablemente, lejos de ser estudios demoscópicos serios, que en realidad puedan ir perfilando lo que está pensando la ciudadanía, se han convertido en herramientas de propaganda política. Entonces, por eso es que los ciudadanos se retrotraen. Sin embargo, hay temas interesantes, hablando de estas encuestas que se refieren particularmente al Estado de México, lo que estamos viendo es que hay un universo muy importante de ciudadanos aún en este tipo de encuestas. Aparte de los que rechazaron ser encuestados, de los que finalmente sí aceptan que se levante la encuesta con ellos, estamos en un universo de ciudadanos que en el más bajo de los casos hay todavía un 20% de indecisos, pero en realidad en otras 3, 4 encuestas estamos en niveles que rayan cerca del 30%. Es decir, pretender definir que a partir de estas encuestas hay un ganador, me parece francamente una quimera, no hay una base sustentable, y además hay que partir de la experiencia del 2016. Muchas encuestas, seguramente Jorge Carlos Ramírez Marín lo recuerda muy bien, incluso encuestas de salidas le daban como ganador a sus candidatos el año pasado, y el PAN se levantó con el triunfo en siete entidades, en algunas de ellas en alianza con el Partido de la Revolución Democrática, y nosotros pensamos que no será diferente este próximo 4 de junio. Estos indecisos van a definir, que han estado ocultando su voto, van a definir la elección. Roy Fit Torres González, ¿qué dices como representante del PRD ante el INE? ¿Cómo ves las encuestas de hoy? Mira, para nosotros lo que reflejan las encuestas es el crecimiento real que ha tenido Juan. Lo ha dicho... Juan Cepeda. Sí, Juan Cepeda, nuestro candidato, el crecimiento que ha tenido el partido, lo hemos dicho reiteradamente, ha sido la mejor campaña, sin duda, desde hace mucho tiempo del PRD, hemos hecho una gran campaña, Juan es un excelente candidato, lo que refleja es el crecimiento que día a día ha tenido Juan en la penetración del Estado de México, no tenemos ni un solo señalamiento de corrupción, somos el único partido que el día de hoy en la campaña no ha sido señalado, nuestro candidato no tiene un solo señalamiento de corrupción, de corrupción, y lo que ha hablado por él es su trabajo, su experiencia, las propuestas que ha puesto durante la campaña, en lo largo de estos días de campaña, y la verdad es que nos estamos muy contentos con los resultados de todas estas encuestas, prácticamente del inicio de campaña a ahora, todas las encuestas nos dan más de 15 puntos de crecimiento, no hay otro partido en todas estas encuestas que haya podido reflejar este nivel de crecimiento. Bueno, ahí están las encuestas y lo que en todo caso se está reflejando esta mañana, es el último día que se puede presentar a encuestas, así que este es el último retrato que se tiene antes de la elección, ya cada quien verá su propia revisión de las cosas, pero si nos atenemos a las mediciones que se están viendo aquí, bueno, pues está la pregunta de si acaba siendo realmente una herramienta para saber quién está puntero y quién no, ustedes dicen no porque hay un voto de indecisos muy alto, hablan del 20%, un voto oculto, encuestas que no acaban reflejando del todo la voluntad de la sociedad, ¿sirven o no sirven las encuestas, las que están bien hechas? La encuesta es una herramienta, tú tienes que encargarla para ti y tienes que atender las encuestas de los demás. En el caso del mazo, la encuesta ha sido consistente, del mazo se ha mantenido y al final de la campaña hemos empezado a ver que no solamente se mantuvo, sino empieza a tener ese crecimiento que esperábamos precisamente de ser consistente y de mantener una sola línea de respuesta, una sola línea de actuación de proponer, 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 proponer y creo que en ese sentido la encuesta, buena parte de ellas refleja que la distancia, creo que ya no habrá elecciones de ese tipo, es buena, nos dará suficientemente para ganar con absoluta legitimidad, nos dará suficientemente para que sea un triunfo contundente y pues por supuesto que en este grupo de indecisos habrá también mucha gente que en este momento esté pensando pues definitivamente voy a votar por el único candidato que dice vamos a corregir todo lo que está mal, hacer lo que hace falta que es mucho y vamos a seguir haciendo cosas buenas que esas no hay que erradicarlas. Ese es Juan Cepeda, ¿no? Yo creo que, mira, fíjate, yo no le quito mérito a Juan Cepeda, sin duda el principal mérito de Cepeda y de toda la izquierda es, bueno, de esa parte de la izquierda es haberse mantenido firmes, ¿no? La presión fue enorme por parte de quien se quería asumir como líder único de las izquierdas y creo que el mérito sin duda de este candidato fue mantener ese proyecto en pie. No pasó del lado del PT, ¿no? Pues qué triste papel por otro lado. Pero pues yo creo que los ciudadanos hoy pues tienen un amplio espectro para escoger. Carmen, fíjate que habrá que también, comentaba yo, que se está dando un voto oculto. ¿Qué está sucediendo en el caso particular del Estado de México? Lo que está sucediendo es que hay una gran presión del gobierno federal, del gobierno del Estado a través de los programas sociales y de promesas de programas en el que incluso los ciudadanos se sienten ya hasta inhibidos, se sienten cohibidos ante la expectativa, algunos, muchos ciudadanos, muchas familias beneficiarias de programas sociales, se sienten inhibidos, se sienten amenazados. Y entonces a una especie, en Derecho Civil hay una figura que se conoce como el temor reverencial. Hay una especie de temor reverencial incluso de abrir el voto ante una amenaza latente de que pueda ser tú suspendido de ese programa si tú manifiestas que vas a votar por un partido distinto que el PRI. Esa es una realidad. Lo que hemos visto en el Estado de México y sin duda también ha estado sucediendo en Coahuila y en Nayarit, es una descomunal participación del gobierno federal, incluso con diputados como por ejemplo Estefan Chidiac o César Camacho acompañando a los candidatos a gobernadores y diciendo si ellos ganan, entonces sí van a ser reales estos programas poniendo a la orden de ellos bolsas presupuestarias de miles de millones de pesos que por supuesto, el presupuesto de la federación, el presupuesto de México no puede destinarse ni manejarse con esos tintes partidistas y mucho menos puede estarse chantajeando a la población de que si votas por mí entonces sí hay esto y si no votas por mí entonces no hay esto. Eso es lo que estamos viendo y esto es lo que se está también reflejando en las encuestas. La gente se reserva. Yo nada más quiero decir una cosa, Carmen. Hasta hoy no he visto una sola denuncia de esta naturaleza y en cambio todas las que han presentado de uso de recursos públicos, de intervención de los programas federales, todas han fallado en contra de la autoridad. O sea que esto que está diciendo mi amigo Paco Gara es más una intención de utilizarlo. Hay muchísimas denuncias, pero no son de ciudadanos. Como primicia aquí para un noticiero, quiero decirte que desde la semana pasada he presentado yo una solicitud de información al INE con una excitativa para que así se haga de las auditorías que viene o de la fiscalización que viene realizando. Desde mi punto de vista el INE hoy viene realizando una fiscalización pública que es a la mitad. Es decir, solo está revisando lo que los partidos políticos estamos gastando en campaña y que es además lo que reportamos. Pero el artículo 221 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales obliga al INE a celebrar convenios con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con su unidad de inteligencia financiera para detectar durante las campañas las operaciones inusuales de los tres órdenes de gobierno para determinar si están o no participando estos niveles de gobierno en las campañas y están aplicando recursos. Hoy estamos haciendo eso. Y nosotros celebramos que piden esa información. Y le estamos diciendo, es decir, celebramos que piden esa información y exigimos que no podamos entregar. ¿Puedo terminar? Gracias por tu educación, Jorge Carlos. Estoy concluyendo. No puedo dejar que estés afirmando y afirmando mentiras y mentiras que no han probado una sola vez. Aquí no hay ninguna mentira. La autoridad es la que no ha resuelto. Más de 260. Bueno, es que se haya hecho un planteamiento. Estoy haciendo la primicia aquí. Qué bueno que ya te estás enterando. Y la obligación de la autoridad electoral es precisamente investigar esto. Traemos dos elementos. Uno es el cúmulo de irregularidades que se ha presentado en la elección, principalmente en el Estado de México. En los otros estados también, en Nayarit y Coahuila también tienen muchos casos. Pero particularmente en el Estado de México ha sido evidente el derroche de recursos del gobierno federal que se destinaron a la campaña desde antes de su inicio, con la visita de los secretarios del gabinete, con todos estos eventos que se realizaron. Pero además ahora, con todo lo que se está generando alrededor de la campaña, como esta tarjeta rosa, como la otra tarjeta efectiva, en donde se hace una promesa de dinero a cambio del voto, lo que se dice es que una vez que ganemos, te vamos a dar dinero. Una vez que ganemos, te vamos a depositar. Digo, aquí decían que no hay una promesa de dinero. Entonces, ¿para qué entregan una tarjeta bancaria junto con esta tarjeta rosa? No es una mentira que sea una tarjeta bancaria. No hay ninguna tarjeta bancaria. Si usted es capaz de llevar una sola de estas tarjetas que dice ante la autoridad, yo seré el primero en ir a darle cualquier clase de testimonio a la autoridad. No hay una sola tarjeta bancaria. Es una tarjeta que se entrega junto con un volante que explica los programas sociales. Nada más. A ver. Pero dice que... A ver, vengo a la premisa. Vengo a la premisa. El día de ayer presentamos la denuncia ante el INE. Con la tarjeta rosa y con la tarjeta bancaria. Y el de Banorte. Y ahí viene el número de cuenta, ahí viene la relación de la cuenta con la tarjeta rosa. No hay ningún número en las tarjetas que se reparten y no hay ninguna tarjeta bancaria repartiéndose. Ni una sola. Miente el PRD. Precisamente la actuación de la autoridad. Y procederemos en consecuencia porque no se va a estar haciendo este tipo de afirmaciones falsas sin ninguna clase de prueba. No hay ninguna tarjeta bancaria. No tenemos ninguna cuenta en Banorte para acabar pronto. La segunda parte es el papel de la autoridad. Y creo que eso es lo que nos ha llevado hasta acá. Se han denunciado mucho. A ver. Se ha denunciado mucho. Y dice que la autoridad tiene que ser. Horacio Luarte, de Morena. A ver qué dices. Horacio. Bueno, yo creo que está muy claro desde nuestro punto de vista que en el caso del PRI están muy nerviosos. Me llama la atención. Ahora Jorge Carlos ya dice que las encuestas no son. No, yo digo que sí son, Horacio. Al contrario, digo que las encuestas se han abierto. Déjame hablar, déjame hablar. Tienes tu chance. No, no es mi chance. Sí, es turno. Es que estamos en un debate. Pues ahora ya no le gustan las encuestas a Jorge Carlos. Y no le gustan porque sabe que va a perder. No me gustan. No le gustan, no le gustan porque sabe que van a perder. Hace unos días del mazo presumía las encuestas. Ahora que hay algunas, un par que lo señalan que está abajo de la candidata de Morena, la maestra Delfina, pues ya no le gusta. Y miren, me sorprende también, y es un buen síntoma para nosotros, el caso de Morena, que ahora ande defendiendo al candidato del PRD. Sí, y que incluso ayer Alfredo del Mazo le ofreció trabajo al candidato del PRD. Eso me encanta. ¿Qué le ofreció? Le ofreció que lo va a integrar a su gabinete, Alfredo del Mazo, en un programa radiofónico. Me encanta eso. ¿Es cierto? Eso es cierto, ahí están las grabaciones. ¿Y qué dijo José Pedro? No le... No... Creo que es un tema que no vamos a tomar. Bueno, pues ahí está. Eso me encanta porque el PRI le está jugando bien a su estrategia. Su estrategia del PRI está muy clara. Primero intentó subir a Josefina, no le resultó, ahora sube al PRD y no le va a resultar. A Josefina, ustedes con el PRI empezaron golpeando la con parceladas. Y no le va a resultar. Eso sí te lo tengo que decir, Horacio. Por eso me encanta, me encanta a Jorge Carlos porque todas sus expresiones, todas sus defensas son de un partido que va a perder. A mí me encanta, Horacio, porque siempre pone palabras en mi boca, hasta piensa de mi parte. No, no, no. Pero mira, esta es una encuesta, esta encuesta me encanta. ¿Sabes quién la puso en Twitter ayer? Andrés Manuel. Pero no te escucho. Hacemos ese paréntesis. A ver, ¿qué dice? Esta es una encuesta que puso ayer en su Twitter a Andrés Manuel. Pues dice que nosotros vamos a ganar. A ver, ¿qué dice la encuesta? No, ve, ve, ve. El Twitter dice de Andrés Manuel, dice exactamente, la sopilotada sigue asustada y por eso la guerra sucia. Miren por qué difaman y gritan como desesperados sus voceros. Y pone esta gráfica con la intención de la percepción de triunfo. A ver si la puede captar la ahí. Y eso es lo que dice la gráfica. Sí, pero que ponga la gráfica completa. Esa es la que él puso. Esa no puso. No, ¿cómo no? Esa es de su Twitter. No, no, no. Directamente, pues yo hasta primera vez en la vida que retuiteé a Andrés Manuel. ¿Es de Saba Consultores? Sí, eso dice. A ver, Carmen, para que Jorge Carlos no... Para que veas que a mí me encantan las encuestas. Solo por eso las saqué. Andrés Manuel subió un documento que es una encuesta que trae... De Saba Consultores. De Saba Consultores que trae el tema nacional y en la parte final trae una parte del Estado de México. Eso es lo que subió en el documento. Aquí dice que va a ganar del mazo. Ahí dice un documento. Ahí trae un dato. Ahí trae un dato. ¿Cómo no me van a gustar las encuestas? Esto es solo para decirte que sí me gustan las encuestas. Como trae Excelsior que va a ganar la maestra delfina. Son las encuestas. Pero yo lo que vuelvo a insistir. El PRI está muy nervioso. Sí, por ejemplo, este tema de las tarjetas rosas que dice Jorge Carlos. La tarjeta rosa no tiene dinero, ¿cierto? No tiene ningún vínculo. Es un vil engaño. Gracias, muchas gracias, Horacio. En eso no mientes porque es un vil engaño. Es un vil engaño porque no tiene... No puede ser de plástico. Pero te voy a decir lo que... Se prohíbe el plástico en las elecciones. Pero te voy a decir lo que hicieron, Carmen, porque no dice la verdad completa. Antes de que iniciara la campaña, el gobierno federal y el gobierno del Estado de México repartieron monederos electrónicos Banorte. ¿Sí? Y entonces la operación está muy simple. Primero entregaron los monederos electrónicos previo a la campaña y ahora entregan la tarjeta rosa que la vinculan. la tarjeta rosa está vinculada a quien recibió tarjeta Banorte el único partido que tiene cuentas en Banorte y que está pagando en Banorte. ¿Tú lo sabes quién es? A tarjeta Banorte ¿Quién tiene en Banorte? Morena. Sí, claro. Bueno, pero el problema no es Banorte. No, claro que no. Pero nosotros no tenemos... O sea, a ver, a ver. Aquí el señalamiento no es en qué banco tiene su cuenta. Nada más que nosotros no tenemos ningún monedero de Banorte ni se ha repartido ningún monedero. Es una calumnia. Y el gobierno del Estado y con eso quieren comprar el bote. A ver, gárrate. Francisco, gárrate. Quiero decirte que el tema, este tema de las tarjetas es un tema delicado porque no es solo del Estado de México. Hay tarjeta rosa en el Estado de México, tarjeta rosa en Coahuila y tarjeta rosa en Nayarit. En los tres estados. Y en los tres estados la entrega de esta tarjeta que coincido con lo que dice Jorge Carlos. En este momento no es una tarjeta de plástico, es una tarjeta de cartón. De cartón, sí, sí. Pero en realidad cuando entregan esta tarjeta toman datos y hacen un ofrecimiento. Y yo te quiero decir que en esta acción el PRI, los candidatos del PRI vienen violentando lo que establece el artículo 209, párrafo 5 de la legipe. Dice, la entrega de cualquier tipo de material que contenga propaganda política o electoral de partidos, coaliciones o candidatos en el que se oferte o entregue algún beneficio directo, indirecto, mediato, inmediato, en especie o efectivo a través de cualquier sistema que implique la entrega de un bien o servicio ya sea por sí o interpósita persona está estrictamente prohibido a los partidos, candidatos, sus equipos de campaña, a cualquier persona. Dichas conductas serán sancionadas de conformidad con lo que establece la propia ley. Es decir, hacer este tipo de... hacer la campaña entregando este tipo de tarjeta y diciendo oye, si salimos adelante, si ganamos, vas a tener este beneficio, está prohibido. Lo que se tiene que hacer en una campaña son ofertas de políticas públicas, no una tarjeta en la que está ofreciendo dar dinero. La tarjeta precisamente, insisto, parte, es complemento de un volante completo que es el que se distribuye, precisamente explica los programas sociales y explica que son la política que nosotros vamos a cumplir y explica que Del Mazo es el único candidato que le ofrece a las amas de casa un salario adicional al ingreso de su casa para ellas. Esto es lo que más les ha molestado. Tarjetas, el PAN, fondeadas con un sindicato patito, denunciadas ante la PGR. Esas son tarjetas. Tarjetas, Banorte, vamos a ver, esperaré el reporte último de Morena para ver si incluye a los 14 mil elementos que están recibiendo dinero a través de Banorte como sucursal bancaria y esos son los únicos que están pagando. Nosotros no hemos distribuido una sola tarjeta bancaria y no tenemos ninguna cuenta en Banorte y de verdad continuarán con estas denuncias y terminarán. A ver, un momento, Roy Fit, querías mostrar una cosa. Esta es la tarjeta rosa, efectivamente es un papelito que viene con un cartoncito que viene con un volante de Del Mazo y esta es la tarjeta Banorte que es el monedero electrónico que se está entregando a los que ya se les había entregado la tarjeta. ¿Qué dices de esto, Jorge Carlos? La tarjeta rosa. ¿Y esto? A ver, Jorge Carlos dice... Esto es lo que está entregado a la autoridad. Claro, que está vinculado. A ver. ¿Eso es lo que está entregado a la autoridad? Lo que nosotros pedimos es que realmente se investigue. adelante que se investigue porque esta es una tarjeta de débito Banorte son las que entregó el gobierno del estado y el gobierno federal previo a la elección. Ni una son la tarjeta que hemos entregado ni antes ni después de la elección. El gobierno del estado y el gobierno federal se dedicaron a entregar... Claro que vamos a aprobar... Y que no sean otras denuncias, Patito, como las que han presentado. Más de 260 denuncias y en todas la autoridad les ha dado palo. En todas. Generalmente por la frivolidad de las denuncias. Engaños, mi querido amigo. Morena no puede presumir. Amigo, Dios me libre. Morena no puede presumir. No, no, perdón. Nerviosos. Yo a los que veo nerviosos es a los que nos están acusando de todo. Discúlpame. Esa es una elección tuya. Lo que sí te puedo decir es que engaño. Lo que sí. Engaño, mi querido brócer, engaño el de Morena y los acaba no de no de explicar, de desnudar Eva Cadena. No, ya ese tema... Acaba de describirlos tal y como son. Esta mañana una conferencia de prensa. Y precisamente eso es lo que hemos hecho nosotros nada más en esta campaña. Seguirle la pista al dinero de Morena. ¿Dónde están? ¿Dónde están las obligaciones financieras que por transparencia tendrían obligación de estar en su página? ¿Sabes qué tienen? Cero. Una sola explicación de quiénes son sus... De quién es ese tema. A ver si... Si Morena es la que está en la campaña. Esta mañana Eva Cadena la excandidata de Morena a las chapas de Veracruz denunciada por nosotros dio una conferencia de prensa que es a la que te refieres hace un ratito. A ver... ¿Qué dice Morena de lo que dijo Eva Cadena que está mencionando Jorge Carlos Ramírez Marín? Acciones concretas contra Eva Cadena no demagogia como la que hace Jorge Carlos. A ver... Me usaron como cuartada dice Eva Cadena. En el primer momento que conocimos el tema de Eva Cadena Morena presentó una denuncia en la FEPADE y derivado de la denuncia en la FEPADE de Morena escucha Carlos... ¿Habrán presentado una contra Eugenio Martínez también? Cálmate Carlos tranquilo Horacio yo no estoy tranquilo lo que quiero es que digas la verdad. Lo que se presentó fue una denuncia contra Eva Cadena y la FEPADE la PGR ejercitó acción penal y solicitó el desafuero de esa diputada. Y también para desconocer a Rocio Nález eso hicimos eso hicimos solamente lo demás es calumnia es un mecanismo de estar golpeando a Morena y nosotros no, no, no y sabes por qué dices tú que es calumnia porque tú puedes acusar al PRI y vas a la página de transparencia y ver si sus cuentas son reales o no y de sus propias cuentas podrías encontrar inconsistencias y denunciarlo pero con Morena no lo podemos hacer ahí están los informes de fiscalización se pasó olímpicamente no, no, no la obligación desde el 4 de mayo de informar no informa nada no sabemos qué pasó con el dinero por eso me encanta no sabemos cuánto le paga López Obrador no sabemos cuánto le paga 5 de junio ya vas a estar más tranquilo yo no soy de esperar lo único que me duele es que hayas negado mi amistad que te ofrecí cuando pierdas vas a estar más tranquilo a ver, a ver, es un buen punto eso es un buen punto Jorge Carlos te dijo amigo y tú dijiste mi loco no, no, no y te está reclamando que no le voy a estar mi amigo oye, a ver definitivo no, y te lo planteo a ver, es definitivo sí para saber más profundo mira son adversarios políticos bueno, ni duda acá venga el día del debate en el Estado de México en el segundo toda la campaña el señor Ochoa ¿Resa? Sí, Reza el que es dirige el PRI se la pasó insultando difamando calumniando a la maestra Delfina ¿sí? hasta en Twitter en sus discursos todavía el domingo pasaron el cierre de campaña incluso de manera misógina el día del el día del debate es tan cínico así son los periodistas cínicos la fue a saludar de beso a la maestra Delfina y le dijo maestra me da mucho gusto saludarlo y le quiso dar un abrazo cuando se quiso acercar a mí no lo saludé y le dije que no trataba con farsantes porque el señor Ochoa es un farsante es un farsante es un farsante porque les encanta esto Carmen así son son de este estilito el público amigo el abrazo pero no somos amigos el tema son el tema son las cifras los datos los argumentos las leyes no somos corruptos como ustedes ni como Peña ni como Del Mazo no somos corruptos como ustedes Jorge Carlos no somos corruptos como ustedes tampoco declaramos no somos corruptos como ustedes pero no transparentamos no somos corruptos y no traicionamos no robamos pero no tienen una sola explicación en su página no mentimos pero no transparentan absolutamente nada y no traicionamos y ahí están este es el modus operandi de Morena cuando los agarras con las manos en la masa primero dicen es un complot y después dicen no la conocemos eso es muy barato Horacio eso es muy barato deslindarse 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 después de los hechos es muy barato ahí están los abrazos con la barca y después se deslindaron ahí están los abrazos con la nueva cadena y después se deslindaron me encantas Jorge Carlos porque vas a perder y así van a estar así van a estar los abrazos con Delphina y se van a perder por eso vas a perder eso pero yo doy argumentos Horacio tú lo único que dices vas a perder porque vas a perder pero explícame por qué una candidata te voy a decir por qué vas a perder 8 minutos en su cierre de campaña te voy a decir por qué vas a perder más de una hora el cierre de campaña de Delphina tarda ella 8 minutos en su discurso no, no, no es tan falso más de una hora no, no, no quién es el candidato es tan falso eso ese es el proyecto a ver Horacio eso sí, mira eres tan mentiroso Jorge Carlos y lo peor es que te la crees tus mentiras eso es lo grave mira por ejemplo del twitter de Andrés Manuel que publicas una supuesta gráfica aquí está el twitter original no trae esa gráfica que Jorge Carlos presenta a ver escúchame escucha aquí no viene ninguna gráfica esta es la cuenta de Andrés Manuel no viene ninguna gráfica viene una liga un documento tú presentas una gráfica que no está en el twitter de Andrés Manuel esa es un montaje no, pero es la liga sí, ajá eso conduce a esto sí, pero ahí pero ahí lo presenta a la página 49 de ese documento de la liga como si fuera el documento ahí, pero no está ahí lo de los ocho minutos mira te voy a regalar el video sí, por favor para que veas lo voy a atesorar y dejes de mentir y dejes de mentir y te encanta en mi biblioteca porque mira el pricho anda una estrategia de menospreciar a la maestra Delfina y toda la campaña se va a pasar con temas como este solo los ocho minutos y Andrés Manuel no sé cuántos diputados hay en el estado pero como les va a ganar la maestra Delfina les aterra no entienden por qué una maestra sencilla humilde les va a ganar Alfredo del Mazo III hijo de un exgobernador hijo de nieto de un exgobernador es que esa y al revés y al revés no lo entienden la única oferta es no lo entienden esta mujer es sencilla no lo entienden entonces cuando le demostraron que había corrupción y por eso van a perder y por eso van a perder pero no eran misóginos ¿cómo va a ser misóginos que descubran que robaste? no, no, no no se robó 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 venga una intervención de los demás panelistas que les parece cárate oye Carmen gracias a mí me parece que más allá de de esta discusión de de quién es más corrupto si Morena o el PRI no no, nosotros no somos corruptos Paco bueno yo también ahorita voy a ese punto me parece que en esta ruta final de de este proceso electoral de esta campaña lo que se requiere es que la autoridad electoral esté presente que se haga sentir y lo que estamos viendo es que la autoridad electoral tanto el INE que hoy tiene un carácter de de autoridad electoral nacional que ha establecido una serie de criterios y de lineamientos que son obligatorios para los institutos electorales de los de los estados me parece que tiene que hacerse sentir y tiene que hacerse valer y lo que estamos viendo es la verdad es que un INE que está casi en calidad no de árbitro sino de espectador y además con alguna serie de deficiencias que lamentablemente se están dando ahorita en esta en esta etapa y que desde mi punto de vista también significan una el restarle certeza al proceso electoral a qué me refiero por ejemplo hace rato me refería a los temas de fiscalización el INE está fiscalizando sólo una parte de lo que debería de estar fiscalizando fiscaliza el dinero de los partidos políticos y de sus candidatos pero no está fiscalizando el dinero de los de los gobiernos federal estatal municipales y hay mucha lana ahí integral y hace poco habló de cómo aumenta el flujo de efectivo durante las campañas y en los estados que están en campaña y por ejemplo ahí el INE en esa parte de fiscalización me parece que está siendo está siendo omiso pero hay hay además otros temas por ejemplo yo te quiero decir en el estado de México y es un tema que a nosotros nos nos preocupa resulta que ahora el INE que es el responsable de integrar las mesas directivas de casilla y de hacer el registro de los representantes de casilla pues en el estado de México el sistema del INE ha hecho agua todos los partidos políticos tenemos un problema para que nos estén acreditando a nuestros representantes de casilla el plazo para solicitar el registro de los representantes de casilla era el 22 y el día 23 nos tenían que entregar los nombramientos para luego tener un plazo de tres días que concluía el 25 para hacer sustituciones para que se hicieran las validaciones en fin y resulta que al día de ayer en la noche todavía estamos con problemas y pues este es un tema muy delicado porque también a los partidos políticos nos ponen contra la pared porque no es solo ya después que el INE nos entrega a nosotros los nombramientos de los representantes de casilla sino a su vez nosotros también tenemos que implementar operativos para su distribución entonces por ejemplo ahí hay un tema un tema que nos que nos preocupa porque pues si puede vulnerar el derecho oye y en el caso del YEM en una actitud que me parece además muy triste en vez de asumir la plataforma del INE del PREP casilla que permitiría de inmediato en cuanto se cierra la casilla subir los datos a un sistema de captura y dar la información en el en vez de imponerse el INE lo que deje es que el YEM siga con su método tradicional de hasta que se traslade el paquete y llegue al consejo distrital es cuando se estaría subiendo la información es decir me parece que el INE tendría que estar más presente más puesto este y más actuando como autoridad electoral en temas que me que pues la verdad es que si son sensibles para esta elección bueno yo les pido les propongo Francisco Gárate del PAN Horacio Duarte de Morena Roy Fide Torres González del PRD y Jorge Carlos Ramírez Marín en esta parte final de esta mesa de debate algo que puso a la mesa Alfredo del Mazo que yo digo que lo planteó muy redondo como para discutir que va en juego esta cosa que hizo el fin de semana de decir se va a definir con esta elección del Estado de México el futuro del PRI y el futuro del país a mi me parece que es un gran una definición muy clara sobre lo que podría efectivamente cada uno decir desde su perspectiva que se está jugando en el Estado de México porque estamos efectivamente concentrando la atención desde luego son importantes todas las elecciones pero aquí hay un punto de quiebre por muchas razones Roy Fide ¿qué dices frente a ese asunto? ¿se juega el futuro del PRI? ¿se juega el futuro del país? ¿este próximo domingo? yo creo que lo que nos estamos jugando y lo platicábamos hace un momento es la forma en la que vamos a enfrentar el 2018 ¿o sea? ¿se juega el futuro del país? no, me refiero que si la autoridad no actúa de todas estas denuncias si la autoridad no pone un ejemplo en estas elecciones el 2018 va a ser un caos el 2018 realmente va a estar marcado por todas estas irregularidades y más este yo creo que fue un ensayo perfecto del PRI para ver todo lo que podía hacer y si no hay un alto de las autoridades de la FEPAD y del INE para el 2018 la verdad es que vamos a enfrentar situaciones drásticas de todo lo que puede hacer el gobierno federal de todo el dispendio de los recursos que pueden realizar pese a las campañas pese a las exitosas campañas que podamos hacer como la que estamos haciendo en el Estado de México pese al tema de las propuestas yo decía al principio que Juan C.P. es el único candidato que no tiene un señalamiento de corrupción en esta campaña y en esta mesa es lo más importante porque efectivamente como decía Garate aquí se están peleando por a ver quién cometió más actos de corrupción a quién lo cacharon en una cosa o a quién lo cacharon en otra y a quién se lo han comprobado esa ha sido la constante en las elecciones en las elecciones del Estado de México el tema es quién le dio dinero de un lado al otro quién lo financió y Juan C.P. es el único candidato que no ha sido señalado ninguno de estos elementos que no hay un solo elemento de Juan y al contrario el trabajo de Juan es el que ha hablado y las propuestas lo que han llevado a estar casi en el primer lugar para llegar a esta contienda ¿qué se juega Francisco el próximo domingo 4 de junio 2017? mira lo primero que es hay que poner las cosas en su justa dimensión el Estado de México por supuesto siendo la entidad del mayor padrón de mayor población pues tiene un peso un peso importante gravita pero no necesariamente quien gana el Estado de México gana la presidencia en 99 el PRI ganó el Estado de México y en el año 2000 el PAN ganó la presidencia de la república en el 2005 el PRI ganó la gubernatura y en 2006 el PAN ganó la presidencia de la república es decir no hay un predeterminismo respecto de quién gana el Estado de México para ganar la presidencia de la república sin embargo yo sí te quiero decir que para el PRI el Estado de México pareciera un tema verdaderamente de sobrevivencia yo considero que el PRI pudo reconstruirse a partir del gobierno de la gubernatura del Estado de México una vez que perdió la presidencia de la república si el PRI pierde el gobierno la gubernatura del Estado de México me parece que el PRI verdaderamente se va a acabar y yo creo el PRI se va a acabar no tendrá una base para poderse reconstruir me parece que el PRI se acabaría y nada más déjame decirte algo yo creo que en efecto en esta campaña ha habido temas sucios soeces me parece que a Josefina se le hicieron imputaciones que al final absolutamente han sido todas falsas ojalá podamos lo de la PGR lo de Juntos Podemos en fin que son temas que me parece que en todo caso lo que hizo Josefina fue actuar ella con Juntos Podemos como una gestora como una intermediaria entre la Secretaría de Relaciones Exteriores el Instituto de los Mexicanos en el Exterior y los Consulados Mexicanos pero no pasó el dinero deja en la mesa Francisco Garate Jorge Carlos esta frase si el PRI no gana el Estado de México se acaba el PRI yo creo que por supuesto es una exageración pero como bien lo describió Alfredo del Mazo el futuro es no solamente desde el punto de vista del resultado electoral sino sobre todo de nuestra composición de nuestra manera de ser política incluso de la ética del partido a Alfredo del Mazo no le hicieron una sola imputación que fuera real y le quisieron hacer los montajes de cientos insisto tenemos más de 200 quejas pero ninguna ha prosperado y varias han sido resueltas por la autoridad en cambio en el caso de Morena hay tres fallos del Tribunal Superior afirmando que la señora cometió actos anticipados de campaña con Morena empezó su campaña un año antes gastando un dinero de qué origen no sabemos segundo afirmamos y comprobamos que Morena no tiene ninguna explicación de los recursos que está utilizando en esta campaña ni en las campañas por la soberanía ni ninguna que está en falta en su página de transparencia y que por eso no puede acreditar el origen lícito de todos los recursos que utiliza y cada una de las cosas que afirmamos nosotros la aprobamos están ahí los documentos están ahí los videos y bueno lo que ya dice la señora Cadena hoy pues solamente confirma lo que veníamos diciendo y no es que le demos especial crédito a esta persona nosotros no la tenemos en nuestras filas estaba con ellos y ahora se pelea con ellos y dice lo que según ella hacen tendrán ahora que llamar a muchísima gente se juega el futuro del país en la elección del Estado de México yo creo que en buena medida es efectivamente la primera presencia masiva de un proyecto populista de un proyecto con un solo personaje al centro Carmen Delfina Gómez no es la candidata el candidato es López Obrador se asumió como tal está en la mayoría de los de los mítines está además quiso estar en los spots de la campaña en fin es evidente y en ese sentido si es muy claro que el que se juega la vida en el Estado de México es Andrés Manuel si Andrés Manuel pierde en el Estado de México por eso desesperación por eso molestia por eso la chapuza de inventar encuestas falsas como la del domingo de Mitowski por eso la chapuza de recurrir a pseudo intelectuales que respalden lo que dice esa es la situación y por supuesto eso si representa un gran reto para la democracia si tú usas dos millones de spots y así no ganas pues obviamente que representa tu fin terminaste eso es lo que está en juego en el Estado de México Horacio Duarte Morena mira me sorprende la capacidad de mentir del PRI pero bueno lo traen en su gen demuestra amigo nada más bueno ex amigo demuestra y corruptos así son corrobora comprueba mentirosos y corruptos no lleves notas periodísticas mentirosos y corruptos mentirosos y corruptos pero déjame hablar no tienes tolerancia primero se juega el proyecto de Peña Nieto porque él colocó el tema del Estado de México primero como un capricho personal pagarle a su primo Alfredo del Mazo la candidatura que no le pudo dar hace seis años porque tuvo que permitir que fuera Rubiel el gobernador ese es un capricho personal es un pago entre familia de Peña Nieto a su primo Alfredo del Mazo ese es el primer escenario por eso ahora están tan desesperados por eso por eso del Mazo pone el tema como sobrevivencia o no del PRI disputa por la nación evidentemente que en términos electorales ya lo describía Paco Gárate pueden verse muchos resultados y eso no determina el resultado del año siguiente pero y velo veámoslo en términos de datos el gobernador Erubiel estaba bien evaluado antes de la campaña vino la campaña se metió Peña Nieto al Estado de México metió a del Mazo y hasta Erubiel lo desprestigió ahora en las encuestas también ya está desprestigió pobre Erubiel lo terminó de desprestigiar cuando estaba bien evaluado pero allá el problema de ellos lo que nosotros señalamos es que el próximo domingo en la boleta habrá dos proyectos en disputa la corrupción de siempre del PRI y de Peña Nieto contra Morena y la maestra Delfina les vamos a ganar por eso están muy desesperados por eso esas defensas de Juan Cepeda que por cierto tendría que aclarar que dice que no tiene señalamientos su contendiente interno Javier Salinas diputado local lo acusó en la pre-campaña de recibir dinero de del PRI es más ahí hay elementos entonces nosotros creemos que lo que va a pasar es que la gente va a salir a votar en libertad de que la gente que quiere echar al PRI del Estado de México sean del PRI del PAN del PRD del PT de Movimiento Ciudadano maestros gente que ya está hasta el copete de Peña Nieto y de la corrupción del PRI van a ir a votar por la maestra Delfina la única que puede vencer en este momento al PRI se llama Delfina Gómez a través de Morena y por eso nosotros tenemos confianza que el domingo vamos a salir victoriosos de esa elección pues esta es la parte final de este encuentro que les agradezco muchísimo a Francisco Gárate a Horacio Duarte a Royfi Torres González y a Jorge Carlos Ramírez Marín una última ronda para que le digan ustedes como representantes de sus partidos al TELINE que es el árbitro electoral el último mensaje de esta mesa y bueno pues con miras precisamente a lo que va a ser este proceso estos procesos electorales y las jornadas en Coahuila Estado de México Nayarit y Veracruz ¿con qué te despides Francisco Gárate? Bueno me despido diciendo que este próximo 4 de junio es por supuesto un día crucial para México que a pesar de todas las vicisitudes que se han vivido en estas campañas electorales y de lo de lo bueno y de lo malo que han tenido los ciudadanos en su mano tienen el poder de definir el rumbo del país en el caso de Acción Nacional en el Estado de México el PAN el PAN ha cumplido ha presentado una candidata seria honesta experimentada en Josefina Vázquez Mota lo mismo lo mismo hemos hecho en Coahuila con Anaya con Guillermo Anaya y en Nayarit con Toño Echavarría así es que bueno la decisión la tienen los ciudadanos y esperamos que el 4 de junio la autoridad esté presente que los gobernadores ese día se guarden que no estén tratando de alterar el curso de la elección y que los ciudadanos salgan a votar en libertad muchas gracias para nosotros lo más importante este 4 de junio es que la gente salga a votar que salga a votar en paz que sepa que vamos a estar trabajando para que haya todas las condiciones para que puedan emitir su voto y también para que sea respetado por la por la autoridad vamos a dar la batalla en estos días para seguir manifestándole a la autoridad todas las irregularidades que hemos detectado para que este 4 de junio la gente pueda salir a votar que pueda salir a votar en paz nuestro partido ha hecho una de las mejores campañas en mucho tiempo tenemos los mejores candidatos en el Estado de México con Pan Cepeda en Coahuila con Maritelma Guajardo en Nayarit con Toño Echeverría y nuestros candidatos a presidentes municipales como el de Tepic Javier Castellón y en Veracruz también si no ya llevamos muy buenos candidatos en municipios como Jalapa como Emiliano Zapata y creemos que en esta campaña hemos retomado la confianza en la gente como el proyecto de izquierda que realmente siempre hemos abanderado como el único partido que está del lado de la gente de las causas como lo ha manifestado Juan Cepeda con las minorías con la diversidad sexual con las mujeres y eso es lo que representamos y eso es lo que queremos que la gente piense el 4 de junio cuando evita su voto pues ahí está en la parte final ¿quién va a cerrar Horacio Duarte o Jorge Carlos Ramírez Marín este debate? pues yo digo que un volado ¿quién tiene una moneda? ¿quién tiene una moneda? porque esto sí está complicado a ver vamos a una pequeña pausa de 30 segundos en lo que contamos una moneda a ver y visita dame 30 segundos para cerrar este debate entre los cuatro representantes de los partidos ante el INE y bueno en un momentito más pues un volado es que conste que es solo para cerrar no para decidir la elección ¿quién nos ayuda? ¿el PAN? 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 pero dame un momentito y ahorita yo nada más por ver el volado vamos el volado ¿el PAN? ¿el PAN? empezamos esta mañana de debate y ya en la parte final cerrando este encuentro entre Francisco Gárate del PAN entre Roy Fito Torres González del PRD entre Horacio Duarte de Morena y Jorge Carlos Ramírez Marín del PRI a los cuatro muchas gracias pero bueno evidentemente aquí nos falta saber quién va a cerrar este debate y ¿el PRD puso la moneda? ¿el PAN va a echar el volado? ¿el PAN? ¿el PAN va a ver quién cierra este debate? que conste que no se está resolviendo la elección en un volado sabemos que las encuestas los ponen parejeros y hay que reconocerlo esta mañana al PRI con Morena hay encuestas que les dan a uno y al otro así que está pareja la cosa venga el volado Francisco Gárate y tú Águila Águila ganó para cerrar Horacio Duarte entonces Horacio Duarte cierra esta parte y entonces escuchamos a Jorge Carlos Ramírez gracias Carmen yo creo que nos ven bien las elecciones de todos los estados las condiciones son diferentes en cada uno tenemos un gran candidato en Coahuila un gran candidato en Nayarit y en el caso del Estado de México mire tengo la suerte de conocer personalmente al Alfredo del Mazo y lo que más me entusiasmó en la campaña es que no tuvimos que inventar candidatos presentamos a del Mazo como era es un tipo inteligente es un tipo con una gran capacidad pero sobre todo es un tipo honrado y la actitud que más me convence a mí es un hombre leal Alfredo no renuncia a ninguna de las promesas que hace no renuncia a ninguna de las convicciones que tiene las expresa a muchos les costó trabajo decir lo que pensaban a él no por polémica que pudiera hacer asume cada una de sus propias convicciones y la practica eso me convence a mí personalmente y es lo que hemos llevado a la campaña hemos presentado quejas contra otros partidos cuando tenemos pruebas y esas quejas nosotros esperamos que la autoridad las haga valer no pensamos ganar con nuestras quejas queremos ganar con votos y creo vamos a tener suficientes votos para ganar la única petición que hacemos es que respeten el resultado de la elección somos el partido que compite casi siempre contra todos hemos logrado mantener una alianza sólida pero no es una alianza donde necesitemos membretes es una alianza donde comprometemos programas con nueva alianza con el verde y creo que estamos yendo además con una fuerza local muy importante de gente que está creyendo en un nuevo proyecto en el PRI y yo creo que del mazo ha logrado esa representación por mucho vamos a ganar no tengo ninguna duda las encuestas más importantes demuestran ya cómo nos vamos alejando y estos tres días de reflexión estoy seguro que le van a servir a la gente para ver qué quieren que gobierne el Estado de México o que gobierne una persona ajena al Estado de México con otros intereses y con otras miras que gobierne el Estado de México o que gobierne un grupo que cuando tuvo la oportunidad en un pequeño municipio en comparación del tamaño de la elección lo único que hizo fue robar expoliar defraudar y como siempre encubrir y luego negar pero no han podido dar ninguna respuesta a esas cosas a esas afirmaciones a esas eso sí pruebas dijeron a lo largo de la campaña muchas cosas contra el PRI una sola han podido probar las denuncias que presentaron en el INE ni siquiera han podido cumplir los requisitos elementales para que sean admitidas creo yo que hicimos una campaña seria que trató nuestro candidato por encima de todo de alejarse de esas polémicas y proponer Carmen ¿cuál es el futuro? cero jóvenes rechazados cero jóvenes en las calles mil doscientos nuevos empleos mujeres con una nueva oportunidad porque tienen un salario específico para ellas eso es lo que estamos ofreciendo sacar lo que no sirve y aprovechar todo lo que sí sirve y mejorarlo yo creo que es una buena oferta en un hombre que ha demostrado él sin necesidad de que lo enseñemos a hablar a llorar a decir sin necesidad de que lo convirtamos en un disfraz Alfredo del Mazo es como es y es por mucho el mejor candidato del Estado de México cerramos la mesa con Morena Horacio Duarte ¿qué dices? sí, bueno me encanta la despedida de la derrota del PRI en este tono lo hace bien en términos de ir describiendo porque están derrotados psicológicamente ya están derrotados y el 4 de junio los vamos a derrotar en las urnas en el Estado de México eso no me queda duda está muy estudiado y en eso estamos contentos nosotros lo que haríamos el llamado es a varias partes uno a la autoridad electoral al INE a la FEPADE al Instituto Electoral del Estado de México es que no le tiembre la mano que se convierte en un verdadero árbitro que no permita que el próximo domingo se quiera burlar la voluntad popular y que la gente pueda salir a votar en libertad que haya paz que no se permita que quiera haber provocaciones en esta jornada electoral y que la gente sepa que solo hay dos proyectos si quiere que siga el PRI de siempre el PRI de la inseguridad del Estado de México el que permite que te asalten en el transporte público el de los feminicidios en Ecatepec el PRI de Peña Nieto del gasolinazo o el proyecto de la esperanza de la maestra Delfina y de Morena y también un llamado hemos hecho al presidente Enrique Peña Nieto para que respete la voluntad popular todos sabemos que está muy mal evaluado en estos últimos meses pero puede pasar a la historia como un presidente que respeta la voluntad popular y en el último tramo de su gobierno salir de manera decorosa respetando el resultado del Estado de México nos apostamos a eso y habrá en Morena un gobierno de honestidad como lo es la maestra Delfina habrá un gobierno que ponga atención a la gente y que ponga atención a los problemas que el PRI se ha olvidado en los últimos 86 años en el Estado de México hoy nos quieren vender el nuevo PRI pero el nuevo PRI es el de los exgobernadores presos ese es el nuevo PRI eso es que Peña Nieto alababa en su spot y en ese sentido ahí está la disputa o es Morena o es el PRI de la corrupción o es el PRI de la corrupción entonces ahí está ese es el final del día del domingo y nosotros estamos muy contentos porque ha sido una campaña intensa ha habido muchas calumnias a la maestra Delfina la han acusado de todo de todo allá nomás faltó que fuera y no ha respondido pero no ha respondido nada guarda silencio no se han respetado pero bueno no te desesperes no yo no me desespero el que está desesperado eres tú ya te tocó el uso de la palabra ya te tocó gobernar y van a perder así como perdiste el volado vas a perder el próximo domingo así que muchas gracias Carmen y a todos como siempre vamos a tener una elección en paz y en tranquilidad pues gracias a los cuatro por estar aquí esta mañana gracias Francisco Gárate gracias a tu audiencia así le gustaría a Morena que fueran volados ellos si tuvieron volados ellos si escogieron con candidatos por volados después me buscas para que yo sea tu amigo se van a definitivamente van a yo le ofrecí mi amistad sincera si eran amigos no nunca lo fuimos pero que barbaridad bueno nunca lo hemos sido o sea a ver los saludo cada vez que a veces va a las sesiones del INE nada más no tengo mayor amistad ahora agarró un nuevo sistema se sale de la sesión cuando va a hablar del cine es la verdad si o no te saludo como debe ser yo no saludo a nadie que no sea que no considere mi amigo en cualquier actividad que realices siempre debes estar dispuesto a tener un nuevo amigo si claro pero yo no dije mentira pero bueno ahí está el debate yo le ofrecí cual Rubén Darío le ofrecí mi mano franca cual José Martí le ofrecí mi mano franca Diego no y la vas a tener también desde el gobierno del Estado de México a partir del 16 de septiembre vas a tener recibido hacemos un segundo debate si te dan si te dan permiso cuando estés en la disputa pues electoral para tratar de ganar lo que no van a ganar con votos te voy a volver a recordar que he sido tu amigo el 16 de septiembre que tomamos posesión en Toluca serás bienvenido bueno gracias Horacio porque Carlos gracias gracias Horacio allá te esperaremos desde el palacio sin duda bueno ahí está el debate gracias a los cuatro y bueno pues desde aquí los invito de nuevo a los cuatro agradeciendo muchísimo su disposición siempre para estar en este espacio de noticias en vivo estaremos desde luego pues el domingo transmitiendo los pormenores de las elecciones de este 4 de junio así que los invitamos a tener contacto con ustedes y a ver cómo van las cosas durante la jornada el próximo domingo gracias a los cuatro gracias Carmen quien nos permitió acompañarle hacemos una pequeña pausa regresamos tenemos algunas otras cosas importantes que informarle así que hacemos un breve alto en el camino y vuelvo con ustedes en un instante sigue sigue